Frente a las medidas que se están tomando en la capital para contrarrestar los maltratos a mujeres, también se están realizando proyectos para protección de mujeres víctimas de violencia. En el Consejo de Bogotá se aprobó en primer debate las casas refugio en beneficio de mujeres víctimas de esta problemática. La iniciativa que busca proteger y defender los derechos de las mujeres que sufren algún tipo de violencia es autoría de las concejalas de la bancada del partido Alianza Verde. Las casas refugio, lo que ya existen en Bogotá, están funcionando seis en el momento. La meta en el plan de desarrollo es que existan siete. La idea de la bancada de las mujeres del partido Alianza Verde es que exista por lo menos una en cada localidad, pero el objetivo del proyecto es institucionalizarlas. Según la concejala Rodríguez, la intención del proyecto es buscar que se le dé continuidad por parte del próximo gobierno distrital que asumirá en enero de 2016. Sin importar el alcalde o alcaldesa que llegue el año entrante, las casas refugio existan como un programa específico para las mujeres del distrito y sobre todo para aquellas que son víctimas de algún tipo de violencia y que su vida corre peligro. Rodríguez, en el marco del proyecto, aprovechó para hacer un llamado al no maltrato contra las mujeres y que estas denuncien los abusos que reciben. Si conocen algún tipo de caso de violencia hacia alguna mujer, que por favor denuncien. No solamente es un tema de agresión física, es agresión psicológica, es si no las dejan trabajar, si no las dejan estudiar, si les quitan su dinero. Hay múltiples violencias hacia las mujeres que muchas de nosotras desconocemos, incluso los mismos hombres desconocen y hay que hacer mucha capacitación en este tema. Se espera que esta iniciativa sea aprobada en segundo debate en este segundo semestre del año, para que sea aprobada y sancionada por el gobierno distrital.